Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la ex académica Jolet, a quien se le recuerda por su polémica participación en el reality show, tras ser duramente criticada por Lolita Cortés y Arturo López Gavito, ahora participa en el programa televisivo. Cuídate de la cámara, en el que nuevamente es fuertemente enjuiciada, especialmente por su compañero de panel Aldo Rendón, pues emisión tras emisión este evidencia a manera de burla que no se encuentra de acuerdo con los comentarios de Jolet acerca de moda. EXPJGJABR 2018 EXPJGJABR 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta ¡Suscríbete!